Vamos a resolver otros los problemas que tenemos en la página para ustedes que son las integrales indefinidas pero en este caso aplicando métodos de integración. La propuesta es la siguiente, calcular la integral del producto de x2 por el logaritmo de x, o sea el producto de dos funciones. Una es algebraica que es x2 y la otra es logarítmica. Lógicamente nos damos cuenta que esta integral no es directa, o sea no existe una integral que podemos buscarle directamente que nos dé ese producto para su función primitiva. Entonces hay que aplicar algún tipo de recurso, algún método. Existen muchos métodos de acuerdo a cómo se presenten las expresiones para calcular la integral. Un método, los que más se usan generalmente son sustitución y por parte, pero bueno, también están las trigonométricas, etcétera, las inversas, donde hay muchos tipos de integrales de acuerdo a la forma, repito, que tienen. Pero a veces se intenta rápidamente de acuerdo a los productos si se hace por parte o se hace por sustitución. Para intentarlo por sustitución me haría falta que esas dos funciones, una de ellas, sea la derivada o parte de la otra. Si se cumple esto puedo intentar la sustitución, si no, descartamos la posibilidad y entonces utilizamos otros métodos. Por ejemplo, si derivamos x2, x2 derivaría como 2x y 2x no tiene relación con el logaritmo de x. Si utilizamos el logaritmo de x y la derivamos, sería 1 sobre x, tampoco me daría en este caso para simplificar con x2 ni parte de ella. Por lo tanto, no es factible, no es conveniente pensar en el método de sustitución. Entonces vamos a utilizar el método de integración por parte y para esto le hemos colocado la fórmula que conocemos de la integración por parte. ¿Qué nos dice? Que la integral de un producto de u por dv, donde u es la función primitiva y dv es la derivada de una función u. Ese producto va a ser igual al producto de las dos funciones menos la integral y aquí lo que hago es cambiarlo. Si es u, aquí sería su derivada y si aquí es dv, entonces aquí sería u. Entonces aquí tendría la fórmula para la integración por parte. ¿Cuál es el problema? Que la integral que tengo es u por dv, que es x2 por logaritmo de x. La pregunta que se hace, bueno, ¿quién es u y quién es dv? u podría ser x2, pero u también podría ser el logaritmo de x. O viceversa, dv podría ser x2 o podría ser el logaritmo de x. O sea, el problema aquí siempre sería buscar cuál sería, en este caso, el orden, quién es u y quién es dv. Para eso, una de las fórmulas o las formas que utilizamos los profesores es algún recurso y utilizamos mucho este recurso, que es la palabra ilat. Esta palabra me indica el orden en que debo tomar las operaciones, o sea, cómo debo tomar las funciones, quién va a ser u y quién va a ser dv, donde i me representa las funciones inversas, l, las funciones logarítmicas, a, las funciones algebraicas, t, las trigonométricas y en las funciones exponenciales. Y a partir de ahí, entonces, comenzamos a identificar lo que tenemos. Tenemos x2. ¿X2 qué tipo de función es? x2 es una función algebraica. En este caso, x2 estaría en esta posición, ya que es una función, en este caso, repito, potencial. Y la otra es el logaritmo de x, que estaría aquí. Esta que está aquí es el logaritmo de x. Entonces, lo que tengo es este orden. Tengo de izquierda a derecha, primero aparece la logarítmica y después aparece la algebraica. Entonces, la primera, la primera va a ser para nosotros la u. La primera va a ser el logaritmo de x. Si u es el logaritmo de x, entonces dv debe ser la otra función, que sería en este caso x al cuadrado. Ya identificamos, obviamente, quién es la primera función logarítmica y después la algebraica. Fíjense que aparece aquí logarítmica y algebraica. Primero la logarítmica y después la algebraica. u va a ser la primera y dv va a ser la segunda. Ya identificada quién es v y dv, entonces podemos ir a la fórmula. Pero en la fórmula aparece dv y aparece v, que no la tengo aquí. Entonces, habría que derivar e integrar. Si tengo u, vamos a buscar quién sería dv. Sería su derivada. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x con respecto a la variable x. Y si tengo dv, entonces u va a ser la integral de x2, que como una potencia, la algebraica va a integrar como x3 sobre 3. Más la constante, pero la constante no voy a colocarla. Vamos a colocarla al final del ejercicio. Ya identifique quién es u, quién es dv, quién es dv y quién es v. Y a partir de aquí entonces lo que hago es sustituir en la fórmula. Bueno, con mucho cuidado, sustituimos y resolvemos el problema. Integrar. Bien, aquí es igual. Recuerden que esta va a ser para mí, esta va a ser para mí, dv. Y este logaritmo va a ser para mí u. ¿Qué me dice la fórmula? Sería u por v. Sería u, que sería ln de x. Voy a escribir un paréntesis. U por v. ¿Y quién es v? v es x3 sobre 3. Ya tengo u por v menos la integral indefinida de ahora de u, v por du. ¿Quién es v? v es x3 sobre 3 por, en este caso, de v, que sería 1 sobre x con respecto a x. Ya al hacer la sustitución, con mucho cuidado, nos quedaría aquí. Y entonces nos quedaría una expresión en la integral, porque la integral es muy sencilla. Aquí vamos a agruparla todo y llevarla a una otra fracción, sobre 3. Y nos quedaría organizado x3 por el logaritmo neperiano de x sobre 3, menos. Y en esta integral aparece la x multiplicando y dividiendo. Aquí podemos simplificar. Sabemos, un x3 quedaría x2 con esta x de aquí. Y nos quedaría entonces x2 sobre 3 con respecto al diferencial de x. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ya esta expresión ya está integrada, que es x3 por ln de x sobre 3, menos. Aquí podemos extraer la constante, que es un tercio, y nos quedaría integral de x2. Y la integral de x2 es x3 sobre 3. Como ya integramos, entonces terminamos, agregamos la constante de integración. Y lo que nos queda sería esta expresión agruparla en una sola, porque se puede multiplicar. Entonces, la respuesta sería x3 por el logaritmo neperiano de x sobre 3, menos, 1 por x3, daría x3, y 3 por 3 nos daría 9, más la constante de integración. Y entonces ya hemos podido calcular la integral, o haya la integral indefinida, de ese producto de dos funciones, aplicando el método de integración por parte. Si derivamos esta expresión, entonces nos tiene que dar x2 multiplicado por el logaritmo de x, ya que es la inversa de la operación de integración, en este caso, de una integral indefinida. Espero que lo hayan entendido, les haya gustado, utilizando este método. Repito, hay otros métodos, otras formas que se utilizan los profesores, que también son factibles y son muy buenos. Pero a mí me gusta en particular este, porque así define rápidamente la posición de quién va a ser u y quién va a ser dv. Y entonces sustituyo la fórmula y busco las integrales por separado. Espero les haya gustado, les sirva para sus estudios. La página existe en muchos más ejercicios de integraciones por parte, sustitución, trigonométricas, etc. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!